Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste Hoy, inseguro estoy En estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar Llevo el beso del final No sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Ni que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunda en mí Que me vuelva a repetir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar Que fue el beso del final Hoy, hoy, en seguro estoy En el lugar de ti Sé que me harás sufrir Me quedé Si sabes que hacer Te conozco No lo voy a dar el venido No lo voy a dar el venido No lo voy a dar el venido Que eso va a girar No lo voy a dar el venido No lo voy a dar el venido Si sabes que hacer Te conozco Si yo no olvide No lo voy a dar el venido La verdad No lo voy a dar el venido No lo voy a dar el venido Que eso va a girar Que eso va a girar Que vuelves a un final 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 Que vuelve sola Que vuelve sola